Con múltiples ediciones en el continente euroasiático llega por primera ocasión a Iberoamérica el San Remo Music Award y no es casualidad que su anfitriona del 5 al 10 de abril próximo sea la capital habanera, ciudad creativa de la UNESCO en música. En conferencia de prensa con la directora del coro Ismalillo, Ari Rodríguez, una de las dos representantes granmenses al concurso de interpretación que propone el evento, aseguró sentirse honrada por resultar una de las 16 finalistas entre casi 800 aspirantes de todo el país, en lo que catalogó como un evento de oportunidades. Por su parte, Rocío González, la otra finalista granmenses, se prepara desde La Habana para participar en este certamen organizado por la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREM y su agencia de representación artística Música UBA, entre otras instituciones. Durante cuatro galas, cantantes profesionales y aficionados presentarán la canción seleccionada para estos con diferentes arreglos y acompañados por personalidades de la música cubana, ante un jurado compuesto por artistas nacionales e italianos. Pese a la satanización del evento en ciberdiarios y redes sociales como parte de la guerra cultural contra la isla, esta será una franquicia para Cuba que contará, además, con una feria de negocios, desfile internacional de moda y muestras culinarias. Jacqueline Pérez y Vivian Armesto Echavarría, en directo.